Hola como están? Espero muy bien, de buenas echándole ganas Hoy es 29 de enero del año 2022, es mi cumpleaños Muchísimas gracias, aquí andamos para todos los que me van a felicitar Les bendiga el día Y pues, aquí estaba mirando unos videos del compa chicken del patrón Eto Un saludo para el patrón Eto, para el coyote, para Javi Todos los que integran ese canal y todos sus seguidores Que con respeto pues, pues le vamos a hacer unas preguntas Más bien le vamos a hacer unas preguntitas aquí al compa Pollo Porque dice que va a contestar todo tipo de preguntas Y pues la primera es, Pollo pues, que es lo que está pasando entre ustedes y el canal del patrón Eto Porque pues, yo a los dos los admiro, a tanto como al coyote, a Javi A ti y al fundador de ese canal que en la misma título de la portada lo dice El patrón Eto, quien es el que fundó este canal Y a lo mejor fue el que unió este equipo Y al torito que en paz descanse también Uno de los que es ese canal Al tilico, a moca Pues ellos son de los más viejos para Para empezar esta Esta mena plática mi pollo Y pues si nos platicas que Que pues Que de tus adicciones y eso Pues independientemente de eso Pues ya es una vida muy Muy privada tuya Aquí en lo que subimos es vida pública Pero ya Es muy independiente Tu vida, yo mis respetos Yo te voy a seguir En tu página como lo he estado haciendo Igual al patrón Eto, mi respeto los dos Yo estuve mensajeándome unas 10 veces Ahí con el coyote de recién que Que dejaste de salir El coyote en ningún momento Me habló mal de ti No al contrario, me decía que por ahí andabas Que pues a lo mejor te habías ido Para otro ranchillo No recuerdo Pero siempre le estuve preguntando por ti Nunca Nunca me dijo nada mal de ti Y pues si Nunca he mirado que el coyote En su canal Pues mencione cosas Que agredan a tu persona Pollo Y al contrario Mi chiquen Échele ganas Y ojalá Siga su canal No sé Cuál sea el problema Que ustedes traigan Pero era de que se unieran los dos Eh, mire un Un video donde Está este El que canta la de Y en mi mano una copa de vino No sé cómo es Gerardo Reyes Y que iba pasando el moquita Y por ahí escuché Que no lo dejaban salir En tu canal Pues que Ay si se me hace mala onda Pues Que Que mala onda Que no pueda salir en tu canal Ya que Pues El patrón neto Le gustaría Que fueran un equipo Y cualquiera Que fuera su malentendido Pues hablaran entre ustedes Y se echen la mano Y crezcan juntos Y que cada quien Pues tenga su canal Pollo No sé tú Que opinas Al respecto de esto Eh Y Pues En tu boda Mi Mi pollito Ojalá nos invites Verdad Yo soy de De aquí De Totonioco El Alto Y pues esa era Mi platiquita Mi pollo Ánimo Bendiciones Vez